¿Qué es el Evangelio de Jesús? Para ayudarnos a descubrir su relación con nosotros y la nuestra con Él. Los que han estudiado esto que explica hoy Jesús, yo soy la puerta, el redil, puede entrar, no puede entrar, dicen que en el mundo de la ramadería, en la época de Jesús, existían unos rediles con una especie de muros, no muy altos, donde varios pastores guardaban su rebaño. Para no tener que quedarse todos los pastores velando cada uno a su propio rebaño, los guardaban juntos y había un guarda que vigilaba la puerta. Y entonces, cuando llegaba uno de los pastores, podía entrar y sacar a su rebaño para llevarlo a comer, para llevarlo a pastar y volver a entrarlo. Y entonces, cuando llegaba uno que no era pastor, no le dejaba entrar. Pero claro, el guarda estaba vigilando muchos rebaños y en la noche los ladrones podían entrar. Y dice Jesús que los ladrones no entran sino para robar, matar y hacer estragos. No le importan las ovejas, quiere ver que puede sacar de provecho, pase lo que pase, aunque destroce todo lo que toque. Bien, aquí hay una cosa preciosa en medio de este Evangelio y que pienso que nos puede ayudar mucho. Cuando entra un pastor, ¿por qué unas ovejas se van con él y otras no? Bueno, pues porque como escuchábamos ayer en el Evangelio, las ovejas, que son unos animales con un sentido de la vista muy, muy, muy malo, tienen un sentido del oído muy desarrollado. Es de lo poco que tienen desarrollado. Las ovejas son animales altamente vulnerables. No tienen garras, no tienen dientes afilados, no corren mucho, están en medio del campo o en medio del bosque, duran, vamos, ni un telediario. Y lo que defiende a las ovejas es conocer la voz de su pastor para no perderse, para no desorientarse. Por eso el pastor va gritando, por eso el pastor va hablando, porque las ovejas reconocen la voz del pastor y entonces lo siguen y no siguen a otro. Cuando escuchan un ruido extraño, rápidamente se van corriendo. Todo lo que pueden, porque saben que son vulnerables, saben que están en peligro. Dice Jesús que... Dice que el que entra por la puerta es pastor de las ovejas y a este le abre el guarda y las ovejas atienden su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Y camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Jesús se presenta como tu buen pastor, que te conoce por tu nombre. Pero es necesario, si tú quieres disfrutar de este pastor y poder sentirte cuidado y acompañado por él, que conozca su voz. La relación de la oveja al pastor es una relación, si os fijáis, de confianza. Es una relación que sabe que él le va a hacer bien, que él es el que lo protege del mal, que él es el que lo cuida. El que va delante de él para evitar los peligros, porque si la oveja es casi ciega y quiere ir por delante del pastor, pues si hay un hueco en la tierra, o hay una grieta en la roca, o hay un precipicio, pues se lo traga. Así de fácil. El pastor va delante para ir viendo él el terreno. Y entonces va delante y hablando para que la oveja siga sus pasos. Mirad. Dios que nos quiere y nos ha enviado a Jesucristo como nuestro buen pastor para conducirnos hacia el cielo. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Nos deja libres para seguirlo. Y no podemos seguirlo si no conocemos su voz. No podemos seguir a Jesús si no lo conocemos. Y muchas veces, aunque nos consideramos cristianos de nombre, en la práctica vivimos como ateos. ¿Qué significa esto? Si yo creo que Dios existe, de vez en cuando, o incluso habitualmente voy a misa, rezo, pido ayuda a Dios cuando hay problemas, pero en el fondo, al tomar las decisiones de mi vida, al caminar en el día a día, al hacer las cosas, no cuento con Dios para nada, no escucho su voz, no le pregunto, no hablo con él, no me pregunto qué es lo que él quiere para mí. Incluso muchas veces, cuando las cosas me salen mal, cuando no entiendo los acontecimientos de mi historia, incluso me vuelvo a echarle la culpa o a pedirle cuentas a Dios, a decirle, ¿por qué esto no me va bien? ¿Por qué he fracasado en este trabajo? ¿Por qué he fracasado en la educación de mis hijos? ¿Por qué he fracasado en mi matrimonio? ¿Por qué no consigo lo que me propongo? ¿Por qué estoy mal? Y a veces el Señor nos podría decir, pero tú me preguntaste lo que era mejor para ti, pero en algún momento te ha importado lo que yo pensaba, en algún momento me has pedido ayuda y luz para tomar las decisiones según mi voluntad. Las ovejas escuchan la voz del pastor y dice, yo soy la puerta a todos los que han venido, quien entra por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrar pastos. Pero cuando estamos sin el pastor, cuando le decimos al pastor que nosotros queremos ser cabras, pues sabéis que la forma de pastorear cabras es completamente distinta. Con las cabras el pastor las deja a su marcha y se pueden extender por toda una montaña o por toda una pradera y van separadas, van a su bola y escalan y van por ahí y después cuando quiere recogerlas el pastor se da una vuelta a ver si algunas se han quedado encalladas o encaladas en una roca y no sabe cómo bajar y ya las va recogiendo poco a poco. Pero las cabras van por libre. Pero las cabras tienen cuernos y se pueden defender. Y dan cabezazos y tienen un buen sentido de la vista y un gran sentido de la orientación, saben volver prácticamente solas. Reconociendo que somos dependientes, que somos limitados, el Señor nos invita a entrar en una relación de confianza con Él, a escuchar su voz, y a no conducir nuestra vida, nuestra familia, nuestro dinero, nuestras relaciones y tampoco nuestra fe sin Él. Mirad, a veces incluso los que nos creemos muy cristianos hacemos como los despotas ilustrados. No sé si recordáis quiénes son esos, pero cuando viene la ilustración y caen las monarquías y se convierten en las monarquías, aparece el despotismo ilustrado, que decían vamos a hacerlo todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y nosotros en nuestra fe a veces hacemos lo mismo. Incluso los que, como os decía, los que a lo mejor nos creemos más cristianos, decimos yo lo hago todo para Dios, pero sin Dios, sin contar con Él. Soy yo el que hago, soy yo el protagonista. Hoy en la primera lectura tenemos una enseñanza preciosa. Y es Pedro, que tiene sus criterios, su experiencia, él es judío, ha cumplido siempre la ley, no ha comido carne de animales impuros, etcétera, etcétera, etcétera. Se pone... Dios le da una palabra y le muestra que tiene que actuar de un modo distinto y los otros le preguntan, los otros apóstoles y hermanos, cuando se encuentran con Él, y le dicen, oye, ¿qué es esto? Has entrado en casa de incircuncisos, has comido con ellos. ¿Qué es esto? ¿Qué haces? ¿Por qué no sigues nuestros criterios? Y dice, no, no, es que me he puesto a escuchar a Dios y Dios me ha dicho que lo haga. El Espíritu Santo me lo ha mostrado. ¿Cuántas veces, antes de tomar una decisión importante o pequeña, pides ayuda al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces, antes de corregir a tu hijo o de decirle a tu marido o a tu mujer que haya algo que no te ha gustado, pides ayuda al Espíritu Santo para saber cómo decirlo y qué decirlo? ¿Cuántas veces antes de hacer algo en el trabajo pides ayuda al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces, yo qué sé, en las circunstancias de la vida, en todo, en todo, antes de saber si tengo que hacer este viaje o no tengo que hacer este viaje, si tengo que perdonar a esta persona o no perdonarla, si tengo que denunciar a esta persona o no perdonarla, si tengo que renunciar a mi parte de la herencia o tengo que luchar hasta el final, has pedido al Espíritu Santo, Señor, dame luz para conocer tu voluntad y fuerza para cumplirla. Sin una relación íntima con Dios no podemos escuchar su voz. Es muy complicado y no entendemos nada de lo que pasa en nuestra vida. Nada. Todo nos desborda, todo se nos hace farragoso, todo se hace enmarañado. Cada vez todo es más difícil. Sin embargo, cuando vivimos una relación personal con el Espíritu Santo, cuando escuchamos la palabra de Jesús y ahí escuchamos la voz de Cristo, nuestro buen pastor, incluso las circunstancias y situaciones más difíciles y complicadas se vuelven luminosas. Entonces entendemos que todo acontece para bien de los que aman a Dios. Yo os invito y me invito en esta tarde a que volvamos nuestro corazón, nuestra mirada y nuestros oídos a Jesús, a que si no lo hacemos cada día, escuchemos o leamos su palabra, a que invoquemos cada día al Espíritu Santo para recibir sus dones y poder conducir nuestra vida según Dios quiere, recibiendo la fuerza que necesitamos en cada acontecimiento. Y entonces todo será distinto. Y entonces experimentaremos lo que Jesús nos ha dicho en el Evangelio, que nunca estamos solos. Aún cuando no vemos, aún cuando no entendemos, aún cuando no sabemos, experimentamos su presencia, su compañía, su cuidado, su protección, su dirección, su guía. Que así sea. Que así sea.